¿Cómo lo has visto a Rappia? Se adelantan ellos en el primer tiempo, una jugada, luego salimos en el descanso apretando más, nos encontramos con su expulsión y creemos que con la superioridad la ventaja nuestra sería por fuera y por el centro laterales. Casi llega el empate y luego intentando ya volcados buscar el segundo gol de la victoria nos encuentran en una contra y nos hacen el segundo. Pues la verdad que el partido ha sido bastante intenso en la primera mitad y la segunda ha habido mucha superioridad del Rayo por esa expulsión y parecía que iba a llegar el tanto de la victoria pero luego en esa contra al final... Sí, claro, nosotros contra más pasaba el tiempo, más a gusto estábamos porque éramos uno más y bueno, y ya cuando, lo que he dicho antes, estábamos todos volcados ya y ya en una contra ya no estaba bajo nadie, nos pillan allí, un balón que desafortunadamente pierde un compañero, pero bueno, nos hacen el gol, pero luego intentamos conseguir el empate que ya no queda tiempo, pero... ¿Cómo está el vestuario? El vestuario está jodido porque son tres puntos importantes de cara a la Copa del Rey, pero quedan todavía jornadas por jugar y muchos puntos por conseguir. Pero es un poquito... Sigue estando ahí, ¿no? La lucha por el tercer puesto es como la clave de esta temporada. Sí, claro, nosotros estamos ahí luchando por la Copa del Rey, que es el objetivo ahora principal y esperemos que lo consigamos. Siguiente partido en casa, ganar para dar la vuelta a este mal resultado. Sí, ya Borrón y Cuenta Nueva, mañana vuelve a salir el sol y pues nada, semana nueva, partido nuevo, tres puntos más y a pelear para la Copa del Rey. Se va a conseguir, ¿verdad? Ese tercer puesto. Sí, seguro. Bueno, mucha suerte y gracias por atenderme.